Hola YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a traer un video rapidito de ideas para el Día de los Padres. Tengo dos artículos que se pueden hacer. Y pues, sin más demora, vamos a empezar. No se olviden de darle like al video. So, otra idea es artículos para ellos limpiar su vehículo. So, una de las cosas que vamos a necesitar es este pocket. Que todos estos artículos tienen la tienda de peso. Le podemos meter este limpiador de interiores. Una esponja que no puede faltar. La voy a usar para darle volumen a los artículos. Para que no queden todos hacia abajo. Las toallitas de microfibra. Que son buenísimas para limpiar el carro. Y acomodamos las cosas. Una toallita para secar el carro. La idea es poder llenar este pocket con todas las cosas que necesitarían para limpiar el carro. El limpiador de goma. Limpiador de cueros y vinil. Si tiene ese tipo de asiento. El líquido para limpiar el carro por fuera. Si no me equivoco, este es otro limpiador de gomas. Que es lo mismo que el primero que pusimos. Pero este es más grande. Pues si acaso no le da. Refrescante de aire. Eso sería todo. Le ponemos una cartita. Una tarjeta. Y pueden ayudar. Los niños pueden ayudarlos a limpiar el carro. Se pueden gozar el día. Lleguen el agua y lo que sea. Y como a ellos les gusta limpiar el carro como quiera. Pues ahí está una idea de regalos rápidos. Solo quiero recordarles. Si no le han dado el like el video. Por favor dale like. La primera idea. Es más como. Algo para los niños. Como tanto para los adultos. Significando. Lo que van a hacer es. Unas canastitas. Para que tanto los padres como los muchachos. Puedan este. Tener un día de cine. So. A estas. Canastas les pueden añadir. Un tipo de jugo. So. Vamos a hacer dos de estas. Similando que vamos a hacer dos. No podemos hacer las dos ahora mismo. So. Un dulcecito. Cositas que ellos puedan. Comer. Simple y sencillamente. Los llenan de chichuría. Y. No puede faltar. Después de. Una medicita. Querida. Mejor padre del mundo. Y. Ahí está el primer. Ya estoy. Si quieren hacerlo un poquito más divertido. Pueden hacer un ticket. Como de movie. Para una película. Hacer una tarjeta. Hacer una tarjeta. Pues. El muchacho la tenga. Pues. Cuando quieran. Prácticamente usar esto. Bueno. Volviendo a esto. So. Lo que hice fue. Mire un momentito online. Y. Encontre unos. Templates free. De. Movie tickets. No printie. Y los voy a poner ahí. So. Ya va a ser parte de la decoración. Ahí tienen. Ahí tienen. Sus. Ganastas. Ready. Para. Listas para películas. Y. Pueden gozar de una película. Como sucesión. So. Si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse. No se olviden de tocar la campanita. Para que cada vez que suban nuevos videos. Sean notificados. Gracias por su apoyo. Nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete!